No es un tema menor el asunto de lo que va a pasar con el Tribunal de lo Contencioso. De acuerdo a la reforma que está creando el Sistema Nacional Anticorrupción a nivel federal, estos tribunales, los tribunales administrativos de los estados, serán responsables de sancionar a los servidores públicos que incurran en actos de corrupción. Con las reformas constitucionales, las Contralorías Municipales, la Contraloría Estatal, que en Guanajuato se llama Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, dejarán de ser las responsables de sancionar a los servidores públicos, que de todas formas no crea que lo han hecho con mucho entusiasmo. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo cambiará su nombre para convertirse en un Tribunal de Justicia Administrativa. Quien nos informó esto fue el presidente del actual tribunal, Arturo Lara Martínez. Entrevistado ayer, aprovechando la sesión donde rendió su informe el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Miguel Valadez Reyes, Lara comentó que todavía están a la espera de que se emitan a nivel federal para generar las leyes secundarias, para conocer a detalle cómo se van a regular estos órganos, lo que implica también reformas en los estados de adecuación. Los cambios están en puerta y podría ser a finales del próximo año, de 2016, cuando estén funcionando con sus nuevas facultades los Tribunales de Justicia Administrativa. En el caso de Guanajuato, bueno, pues incluirán por lo menos a dos magistrados que trabajaron directamente con el gobernador, al cual ahora quizás hipotéticamente les podría tocar juzgar o a algunos de sus colaboradores. Lo que dijo el magistrado Arturo Lara el día de ayer. Estamos en realidad pendientes de las leyes generales, que serán también un marco regulatorio para los estados, es decir, hay una reforma constitucional que señala que se creará en los estados un Tribunal de Justicia Administrativa. En términos generales, porque todavía no sabemos los particulares, puesto que se generarán estas leyes, es que todos los estados tendrán Tribunales de Justicia Administrativa. Ese será, digamos, un cambio de nombre, pero hay una ampliación de competencias. El Tribunal ahora será el encargado de dictar las resoluciones de sanción a los servidores públicos, tanto estatales como municipales, que cometan actos de corrupción o actos contrarios a la norma y que sean catalogados como graves.